Estadísticamente contabilizamos al final de la Semana Santa un total de 974 boletas de citación. Destacó mayoritariamente lo que fue conductores sin licencia, conductores con licencia vencida y la no portación de documentos polarizado también fueron las conductas y tuvimos controles de velocidad que también se realizaron varias sanciones. Esas fueron las infracciones más comunes que se reportaron en las carreteras de toda la región Brunca durante la Semana Santa 2023. Según los datos de la Policía de Tránsito, un aspecto que destacaron las autoridades de tránsito fue la baja mortalidad que se reportó durante la Semana Mayor en carreteras de nuestra zona. Como tuvimos visitas de personas que vinieron a la zona, hubo mayor cantidad de vehículos, por ende mayor cantidad de vehículos revisados y más sanciones de lo normal, que se sacan en los 10 días que por ejemplo estuvo la Semana Santa. Destacar que gracias a Dios, hasta cierto punto un tema de infracciones, pero hubo una conducción aceptable por parte de la ciudadanía, no tuvimos ninguna muerte en carretera, por lo menos aquí en la que fue la región, destacamos en sitio, ¿verdad? Porque sí tuvieron todos esos centros médicos que tuvimos ahí, que se contabilizaron, pero en sitio como tal, gracias a Dios, hubieron más familias unidas, o finalizaron más familias unidas al final de Semana Santa que en años anteriores. Problemas con la documentación es de las principales infracciones que se realizan en la zona durante todo el año. Conductores sin licencia, conductores con la licencia vencida, documentos que no portaban documentos, o RITE, por ejemplo, que no andaban marchando, el tema polarizado y lo que es también la velocidad en carretera. Durante todo el año se mantiene mucho el tema de, más que todo, revisiones técnicas, derechos de circulación, que no se aporta el título de propiedad, que no andan los documentos como tal, o que no aportan los stickers, que son los que básicamente se realizan. Aunque el operativo de la Semana Santa ya terminó, el trabajo de la Policía de Tránsito sigue en el sur del país. Continuamos con los controles, correcto, el tema de velocidad se continúa durante todo el año, lo que es el tema de control de demarcación vial, sobre todo adelantamientos en zonas peligrosas del país, se mantiene vigilancia activa en recorridos los oficiales para detectar y respetar los ruedas del semáforo, polarizado, conducciones, por ejemplo, como adelantamiento en curvas, en pendientes, y todo ese tipo se mantiene normalmente. La precaución en carretera sigue siendo uno de los principales consejos para todo el año.